¿Dónde está? ¡Vale a madre! Necesito ayuda abajo. Agua. Voy, voy, voy. Dale, dale. Estoy intentando pegarle nomás para que nos suelte este culero. Si llega al segundo piso del agua estamos perdidos. Voy, voy, voy. Es que no nos suelta. Nada me mató. Encima como mueren. Aquí lo captamos. Que el loco pájaro movió las cosas. Maldito chavaricero. Ya lo soltó al menos. Ya lo soltó. Esto es de reparar, Cris, mientras yo saco agua. Va a pirar. Ponga ese ángulo y repare. Ya no tengo madera. En la caja de almacenamiento del frente. Va. Ya no tengo que ir. Para que se bloquean. Que los jugadores y mucho más. Acá te trae. Los veinticinco nuevos incidentes más interesantes. De varios tanques de otro mundo. Para que sean el control y puedan subirse en su camino. Te dejamos invitados. Y damos a salirte a la recuperación. De FIVE-SIGH. Con los tiecos capaces. De esta aparato. De superfood. Tóctanse a los... Me ayuda porque... ¿Qué onda? Debería que tan duro. Otro truco del próximo truco es que vayanse para la policía, ya que se hizo con la policía, y entonces de todo el cancho va sin busco a decidir una destina bajada para atrás, pero para que en fin no les saldrá en las rimas durante toda la carrera. Número 5. Solo que si lo que hay una pantalla de 100 propietas, ya tienes una pantalla de 100 diferentes. Para ello, desde el principio de este juego, le damos más a sopa del modo 200x, perfecto. Número 5. Para eso, me quedan únicamente todos los componentes de los peces, desde las 4 voladas y el minuto a 3. Con eso, ya los dirección. Para que contamos el edad de este nuevo peces, lo tienes que romper. Mira, que de culero. Si, 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 no tengo madera, no tengo madera, no tengo madera, no tengo madera. Eh, ya se fue. Se fue, puto, ya nos dejó. Uy, ¿qué? Creo. Creo que sí. Creo que sí. Ah, manche. No sé cómo no nos morimos ahí, no sé. Qué carajo. Me dice que esto se hizo el barco. Todo está bien pinche agujerado. No. Nos salió un crack en un megalodón negro. ¿Megalodón? Esto es el megalodón y el crack. Eh. ¿Yo por qué? Ahí está la chica.